Cuba Información El mundo se levanta, el mundo de clamor, el mundo que entiende de dolor Pone su esperanza y pide como yo, el derecho, la justicia y la razón Anda y pon tu corazón, mira que la vida es un reloj Anda y pon tu corazón, para que ellos puedan ver el sol Hay que luchar, hay que seguir, recopilando caminos para que puedan vivir Hay que luchar, hay que seguir, hagamos un sacrificio para que puedan salir Es cierto que el trabajo en Estados Unidos es tal vez el más difícil, por muchas razones Fundamentalmente porque los medios han silenciado el caso Pero además es un país muy grande, con muchos problemas internos Donde las personas, incluso las personas progresistas que apoyan a Cuba Están envueltas en muchas otras causas también Y la causa de Cuba no solamente tiene a los cinco Tiene el bloqueo, tiene las prohibiciones de viajes a Cuba Tiene el tema de que Cuba está en la lista de países que patrocina el terrorismo O sea, es toda parte de la política exterior de Estados Unidos Que de última quien lucha por el bloqueo está luchando por los cinco Pero es una lucha difícil y numéricamente no somos muchos Muchos, pero creo que tenemos mucha energía y fuerza para el trabajo que hace falta hacer Siempre tratamos de sumar a más personas Porque mientras más seamos, más vamos a poder hacer Y la unidad entre los diferentes grupos de solidaridad El año pasado surgió la idea aquí en el coloquio de realizar una actividad en Washington Y ahí fue cuando nacieron los cinco días por los cinco en Washington DC Y fuimos a Washington Fue nuestra primera experiencia de, por ejemplo, hacer de forma organizada el lobby Para ir a visitar a miembros del Congreso y del Senado Y logramos 40 citas Incluso con algunas congresistas de licencia Pero la mayoría era a través de sus trabajadores De las personas que le llevan su agenda Y pudimos llevar el caso de los cinco Dejarles carpetas con información Le dimos seguimiento después a todos los contactos Con informaciones que iban sucediendo Eso fue un trabajo que no se puede descuidar Y que tenemos que seguir haciendo Hicimos un rally en frente de la Casa Blanca Con carteles de Obama Give Me Five También fue la primera vez Bueno, no fue la primera vez que se organizó un rally Pero se había hecho hace unos años atrás Frente a la Casa Blanca exigiendo a Obama La libertad de los cinco Vinieron compañeros de varias partes de Estados Unidos Trajeron autobuses desde Nueva York Que queda como cuatro horas y media en carretera Y también hicimos una pegatina de Obama Give Me Five Por todo Washington Y todavía hay algunos carteles que se han quedado pegados ahí Y no los han quitado Estudiamos dónde los podíamos poner y se hizo eso Y también organizamos actividades con intelectuales Personalidades de Estados Unidos Y ahí logramos llevar a la señora Dolores Huerta Que hoy nos acompaña en este coloquio Además, fue la primera vez que compañeros de todas partes del mundo Se unieron a esta actividad Y vinieron a participar como de Europa, de América Latina Fue realmente una experiencia nueva Muy interesante Que por ser la primera Hemos podido aprender mucho Y entonces vamos a tratar de ver Si ahora el año que viene Hacemos la segunda jornada de Cinco Días por los Cinco En Washington DC También regresamos a Washington otra vez en septiembre Para el 14 aniversario del arresto de los Cinco Logramos llevar a Vicente Feliu Para realizar una gira Y también contamos con el líder puertorriqueño Rafael Cancel Miranda Y otra personalidad de allá El partido demócrata Tom Hayden En fin, que la idea un poco es regresar a Washington Porque ahí es donde tenemos que estar Vivimos en otras ciudades Pero se puede, se puede organizar y llevar todo allí a Washington Esa fue la experiencia allí O sea, el trabajo en Estados Unidos sigue siendo muy difícil Siguen la mayoría de la gente sin conocer el caso Hay muchos obstáculos para el trabajo nuestro Y yo sé que no es grande la incidencia que tenemos Porque hay muchas deficiencias Y es el mismo ambiente en donde uno se mueve Pero por ejemplo las redes sociales Que es una idea que se está manejando mucho Incluso en este coloquio Que nosotros ya venimos tratando de implementarlo Dentro de nuestras posibilidades Pero mucho más tenemos que hacer en ese sentido Porque eso es lo que en estos momentos es la prioridad Porque la mayoría de la gente está en las redes sociales Se puede hacer publicidad en las redes sociales mucho más barata Con mucho menos recursos Se puede hacer muchísimo más efectivo Tenemos que aprender de los palestinos Tenemos que aprender de muchas luchas Que se están dando en todas partes del mundo A través de las redes sociales Y eso lo vamos a seguir trabajando con más fuerza Es como alguien que está durmiendo Y que pensamos que el día que se despierte Se van a lograr grandes cosas en el mundo Es un pueblo engañado O sea, ni siquiera se le puede echar la culpa Al pueblo norteamericano No es víctima de su propio gobierno La mayoría de las personas no conocen El caso de los cinco Pero no conocen lo que pasa en ninguna parte del mundo Porque las cadenas mediáticas Deciden qué es lo que van a poner Y qué es lo que van a darle a la gente Entonces hay una ignorancia muy grande Por eso el tema que nos atañe El de los cinco El problema más grande que tenemos Es que antes de hablar de los cinco Tenemos que remontarnos a toda la historia De Cuba y Estados Unidos De más de, bueno, ni siquiera 50 años Mucho más atrás, ¿verdad? Y explicar por qué Cuba tiene el derecho Como cualquier otro país de protegerse Los medios de comunicación Lo poco que hablan de Cuba es negativo De los cinco es sumamente negativo Todavía siguen diciendo los espías cubanos Es muy difícil el trabajo en Estados Unidos O sea, objetivamente Yo siempre digo que se podría hacer más Si se sumara más personas Pero también están los que no se conocen Que hacen cosas, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que hace cosas en silencio Y de a poquito va sumando, ¿no? Pero es difícil llegar al pueblo norteamericano Y seguimos diciendo Que una vez que el pueblo norteamericano Se entere de lo que realmente es El caso de los cinco Que se va a sumar y que va a apoyar Pero el problema es cómo llegar a ellos, ¿no? Hemos hecho lo posible y lo imposible Pero tenemos que hacer mucho más Nosotros, en realidad Las elecciones han sido Una controversia muy grande Porque ustedes saben que allá La publicidad es la que rige Las elecciones O sea, ahí no gana el que tiene El que es más popular O ha hecho mejores cosas Sino el que tiene más dinero Por otro lado Remontándonos a la administración demócrata de Obama Lo poquito que ha hecho Ha sido en cuanto a levantar un poco Las restricciones para cubanos americanos Y hay que reconocer lo que lo hizo Pero nada más Nada más Sin embargo La reelección de Obama Nos da más esperanza Que si hubiese ganado Romney Porque realmente La política de Romney Era No solo para Cuba Pero hubiera sido un desastre A todo nivel Yo no estoy diciendo Que vamos a hacer mejor Lo que estoy diciendo es Que vemos la reelección de Obama Como un alivio Para continuar haciendo Lo que veníamos haciendo Desde antes Porque nosotros sabemos Que en Estados Unidos Se hace lo que se ha podido hacer Pero también sabemos Que se hacen cosas Desde todas partes del mundo Poniendo presión Dentro de la administración norteamericana Desde sindicatos Desde religiosos Desde parlamentarios Premios nobeles Todo eso tiene que continuar Y con más fuerza Porque él tiene que sentir la presión A tal punto Que llegue un momento Que no le quede otra Que resolver la situación Con los cinco No sé cómo será Ni qué forma va a tener Ni cuándo Pero pensamos Que ejerciendo más presión Sobre él Pensamos que es un hombre Que entiende Y sabe lo que está pasando Si no lo hace Es porque O a lo mejor Hay un montón de fuerzas Por detrás O sea La política de Estados Unidos Es muy complicada Sin embargo Sí Nos abre Una puertita Para continuar En el mismo sentido Que veníamos trabajando Bueno El mensaje es que No podemos cansarnos Que no podemos En ningún momento Cansarnos Que tenemos que recordar Que ellos están ahí adentro Que siguen presos Que cada vez que nos levantamos Por la mañana Ellos todavía están allí Que René todavía no es libre Porque todavía está preso En otra forma Pero preso Y que tenemos que continuar la lucha O sea No podemos desanimarnos